Bienvenidos a Síntesis Gubernamental de Noticias. Recibimos al Cónsul General de Francia, Julien Bouillard, quien se interesó por una agenda bilateral. El gobernador tiene en su agenda política y pública la sustentabilidad de estos valores y el compromiso de tener un club sin fronteras predispuesto a las negociaciones, a las relaciones bilaterales y fundamentalmente a las relaciones comerciales. Participamos de las actividades de la Sociedad Rural de Esquel. Seguiremos defendiendo nuestros derechos como hasta ahora, donde y ante quien sea necesario. Somos chubutenses y sobre todas las cosas sabemos cómo salir adelante. Acompañaremos siempre al campo, porque es el motor productivo de la provincia, de la región y de toda la República Argentina. Avanzamos con el estudio integral de la Cuenca del Arroyo Telsen. Es comenzar con este proyecto que va a permitir la planificación y es un gran avance para nosotros. Estamos trabajando para que esto pueda tener una producción local en serio y sin riesgos de que los productores continúen perdiendo su trabajo. Se concretaron planes de trabajo en más de 17 cooperativas para que realicen trabajos de mantenimiento en edificios públicos provinciales. Hace un par de meses se firmaron los convenios de tal forma de que estas cooperativas hagan las reparaciones a las comisarías y a los centros culturales de nuestra provincia. Y de esa forma las intercambiamos por trabajo y por avance de obra. Un presupuesto oficial y el presupuesto que digan las cooperativas y respecto a eso le pagamos por avance de obra. Esto fue síntesis gubernamental de noticias. Podés seguirnos en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web www.chubut.gov.ar